Hola, mi nombre es Ely y hoy quiero hablarles de un libro muy especial que estoy segura que ha cambiado la vida de muchas personas y bueno, este libro por supuesto es... Álgebra de Baldor Ok, no, ya en serio, el libro del que realmente quiero hablarles hoy es Las ventajas de ser invisible de Stephen Chomsky del editorial Alfaguara Este libro está escrito de una forma muy especial, ya que no es la típica narración a la que estamos acostumbrados sino que todo el libro está escrito en forma de cartas Charlie, nuestro protagonista, es un chico de 15 años que está por entrar en la preparatoria quien tiene mucho miedo y él escribe cartas a una persona desconocida una persona que tú no sabes en un inicio quién es pero todos sabemos que cuando alguien escribe una carta es porque te está diciendo algo importante algo que pasó en su vida y bueno, al estar el libro escrito en forma de cartas completamente pues todo el libro es interesante Charlie no es un niño común y corriente es alguien marginado, alguien que pasa por ser invisible que todo el tiempo está pensando, siempre tiene cosas en la cabeza le gusta leer mucho y precisamente eso hace que su panorama y la forma de ver las cosas sea distinta Charlie en sus cartas va narrando lo que pasa en su vida cómo son sus días en la preparatoria, la gente que conoce y bueno, dos personas muy importantes a quienes conoce son Sam y Patrick, que se convierten en sus mejores amigos y le hacen ver la vida de una forma distinta Charlie tiene un hermano y una hermana su hermano estudia en la universidad y está en el equipo de fútbol americano mientras que su hermana es todo lo contrario a Charlie es muy popular y trata muy mal a los chicos pero con uno de estos chicos le pasa algo muy especial que precisamente eso hizo que se convirtiera en uno de mis personajes favoritos del libro ya que va más allá de la superficialidad que puede tener una persona popular en la preparatoria el libro es muy interesante porque no es la típica historia de un adolescente que entra a la preparatoria, se enamora y algo le pasa y fin de la historia no, es algo que va mucho más allá, es más profundo te hace entender muchas cosas desde otro punto de vista que en este caso es el punto de vista de Charlie y bueno, es un libro que les recomiendo tiene muchas frases que me han encantado, que he marcado y espero que les haya gustado la reseña me ayudarían muchísimo dándole like a este video porque puedo concursar para un viaje a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y pues muchas gracias, espero que estén muy bien Bye